Hola a todos, hoy analizaremos un poco más acerca del metabolismo de las proteínas. La importancia de las proteínas reside en la multiplicidad de funciones que tienen. Nuestro organismo sintetiza 11 de los 20 aminoácidos necesarios para formar las proteínas. Sin embargo, un 80% de nuestros músculos es proteína, un 70% de la piel y el 90% de la sangre seca. Ya vimos antes que el metabolismo de las proteínas empieza a nivel del estómago y ahí intervienen varias enzimas. Todas esas enzimas van a liberar a los aminoácidos componentes que pasan entonces a la sangre. Pero ahí no termina el catabolismo proteico. Luego de la sangre dentro de las células, aún sucederá un segundo proceso degradativo. El fin de la degradación es también el fin del catabolismo y el inicio del anabolismo. Se dan por procesos que los vemos en esta imagen llamados transaminación y desaminación. Lo cual significa que un aminoácido va a convertirse en otro que seguramente nuestro cuerpo necesita urgentemente para formar sus estructuras. Luego de los procesos de desaminación y transaminación quedarán los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Sin embargo, ellos tampoco se pierden, sino que entran en procesos anabólicos de formación de otros compuestos. Así tenemos los glucogénicos que intervendrán en la formación de glucosa y los cetogénicos que contribuirán a la formación de los cuerpos cetónicos. Lo que queda de todo este proceso de degradación es el grupo amino. El grupo amino es un residuo del metabolismo proteico que de acumularse en nuestro organismo pues sería tóxico y es causante también de varias enfermedades. Por eso debe entrar a un ciclo especial para su eliminación que es el ciclo de la urea. La orina entonces es un medio que tiene nuestro organismo para eliminar los restos finales del metabolismo de las proteínas. Por eso como observamos en esta diapositiva, la orina tiene un buen porcentaje de compuestos nitrogenados como la urea, el ácido úrico, la creatinina, el ipurato y otros no nitrogenados. Pero entonces la orina es un compuesto muy interesante que nos indica también cómo se está llevando a cabo el metabolismo en nuestro organismo. Bueno, entonces en conclusión, las proteínas, que son moléculas muy grandes, muy pesadas, deben degradarse en el sistema digestivo hasta liberar sus aminoácidos componentes. Estos a su vez tienen varios destinos vinculados, como vemos en esta imagen, al metabolismo de los ácidos grasos, a la liberación del CO2 o como no está acá, pero sí se lleva a cabo, también ligado al metabolismo de los glúcidos. Y no olviden, el grupo amino, debe excretarse. Para ello se forma un intermediario que es la urea y que luego es excretada por medio de la orina.